Deshacer el polen como en los buenos días de verano con colegas y sin excusas Al son del blues desabrochar la blusa de mi musa Y dos opciones, parar en seco o jugármela a la ruleta rusa El mundo es un pañuelo y año tras año es extraño Que la simple nostalgia del tiempo haga daño y que por más que lo intente la quiero y me engaño Así que ve a otro perro con ese hueso porque yo lo he visto varias veces Y que tanto nadar para morir en la orilla es morir, sí, pero siempre creces Tus besos son mi libertad que me dan alas para volar Tu voz, el viento que me impulsa por este mundo atroz A tu lado el sol brilla con más fuerza Cuanto más te alejas a mi cabeza más te acercas Y acabo dibujando corazones en la arena Buscando tu figura eterna cuando ya estoy muerto Saliendo de la caverna para acabar Acuerdo acabar hoyos en mi corazón Por la erosión del dolor Con la sedimentación del odio es obvio Como voy a amar un mundo en el que no estás tú Busco mi rostro pero no encuentro a su luz Tu ausencia, la cruz del pecado Vomitando defectos en el baño Acabo, acabo pero esto sigue Andando tras la línea del sueño y lo posible Culpa tuya que mi corazón no vibre Pero no te culpo, ni tan simple Ni tan complicado La vida sigue y la experiencia es un grado Con rencor no hay perdón Por amor al desamor Mi canción Terzo cada verso que no tengo Verso a verso puedo construirte Nuestro universo Inmerso en un te quiero perverso Disperso pensamientos inversos Porque ya ni veo horizonte Solo hay niebla que me ciega Me cierra los ojos Y hasta el último poro de mi cuerpo es cierto Soy un guerrero en busca de tu corazón herido Vengo del olvido Allá donde mi brillo sigue vivo Tus besos son mi libertad Que me dan alas para volar Tu voz, el viento que me impulsa Por este mundo atroz A tu lado el sol Brilla con más fuerza Cuanto más te alejas A mi cabeza más te acercas Y acabo dibujando corazones en la arena A veces voy A veces vengo Todo lo que soy Lo llevo aquí dentro Hoy voy Con todo lo que soy Al reencuentro de todo mi interior Por amor al desamor Parece que vivo yo A mayor riesgo Mayor beneficio Podría conformarme con la choza Pero voy a morar el edificio Soy ambicioso en mis vicios Siempre pierdo en mis juicios Y tengo que volver al inicio ¿Qué dices de volver? Si yo aquí soy vitalicio Es vital mi ejercicio Estoy a tu servicio Esta es la historia real Más siquiera escoge la adecuada total Me estoy drogando tanto Para no recordar la primera Pero nada El sufrimiento no se acaba Resurge cada mañana Por eso es normal Que me sienta solo en la cama Aunque tenga a todos mis hermanos Cuidándome las espaldas Canto con los ojos rojos Te quiero droga Pero mi única droga eres tú Y eso es lo que me ahoga Es lo que me ahoga